Y hablando de mantener la chamba, los fans de Ricardo Rodó, los ronderos, ya salieron a negar el presunto secuestro a Eduardo Quispe y su camarógrafo que dice la prensa de manera prejuiciosa que nosotros, las rondas campesinas, somos secuestradoras, pese a que el periodista ha afirmado que si bien fue retenido, él no fue secuestrado. Que vendría a ser una nueva variante del no se cayó, se desplomó. Y fue ahora que uno de los periodistas presuntamente secuestrado, si digo presuntamente porque me toca ir a provincia y no quiero que un rondero me secuestre, y también digo presuntamente porque acabo de encontrar en este documento de la provincia de Chotac, donde agruparon en el 2017 el INEI rondas campesinas. Y si te das cuenta en Chadín, donde supuestamente ha ocurrido este rochabús del presunto secuestro, hay cero, cero, cero rondas campesinas. No he encontrado un documento más actual, pero siempre le digo, hasta que no se aclare la vainilla, no se llene los hijos con conjudeces, porque después va a tener que pedir disculpas. Está bueno, ese chico te duele, ya me ha caído ya. El periodista Eduardo Quispe.